Carlos Rivera responde a quienes criticaron su árbol de Navidad. La temporada navideña suele ser un momento de alegría, calidez y celebración. Sin embargo, en este periodo festivo, una pareja famosa conformada por el cantante Carlos Rivera y la presentadora Cintia Rodríguez ha sido el centro de atención no por su talento artístico, sino por su particular decoración de su árbol de Navidad. Recientemente un video compartido en la cuenta de Instagram de Cintia Rodríguez dio a conocer su árbol navideño inspirado en leones. Un tributo dedicado a su hijo León. Sin embargo, esta elección temática no fue recibida de la misma manera por todos sus seguidores, generando una serie de opiniones divididas. Algunos expresaron su descontento, llegando incluso a calificar la decoración como aterradora. Las reacciones generadas en las redes sociales no pasaron desapercibidas para la pareja. Carlos Rivera, usando su plataforma en Instagram, abordó la situación de manera indirecta. El artista, quien recientemente había anunciado el inicio de sus vacaciones navideñas, publicó una historia donde se le ve frente al mencionado árbol de Navidad. A través de un breve video, Carlos Rivera expresó su felicidad con la estética del árbol, mostrando su aprecio personal por la decoración a pesar de las críticas. La ex conductora de televisión causó revuelo en las redes sociales al compartir un video detallando el proceso de montaje de su árbol navideño. El video comenzaba mostrando los accesorios seleccionados para adornar el árbol. Entre ellos destacaban varias máscaras con forma de leones, posiblemente una elección personal con un significado especial para ella. La cámara luego se alejaba para mostrar el árbol en su totalidad, adornando no solo con leones, sino también con jaulas y estrellas de madera, introduciendo una temática que se alejaba de lo convencional en las festividades navideñas. A pesar del entusiasmo y la ilusión que Cintia Rodríguez proyectó al compartir su decoración navideña, no todos los comentarios en Instagram fueron favorables. Poco después de la publicación, se generaron diversas opiniones divididas en la plataforma, con algunos internautas expresando críticas y burlas hacia los inusuales ornamentos del árbol. La originalidad del adorno de la ex conductora, aunque sea motivo de alegría para ella, se convirtió en fuente de controversia en las redes sociales, evidenciando cómo el gusto personal puede a menudo chocar con las expectativas de la audiencia, y al parecer también de los seguidores de las celebridades. Obviamente las críticas nos hicieron esperar en las distintas plataformas digitales, algunos usuarios incluso comentaron que era el árbol de navidad más feo que han visto. Mientras para algunos la originalidad y el significado personal detrás de la decoración pueden ser inspiradores, para otros puede resultar confuso e incluso desagradable. La pareja, sin embargo, ha optado por abrazar su elección, demostrando que en ocasiones el valor de un adorno navideño va más allá de las opiniones externas. La peculiar decoración del árbol de navidad de Carlos Rivera y Cintia Rodríguez ha desencadenado una conversación sobre la diversidad de gustos y la importancia de celebrar la navidad al gusto de cada quien, incluso en la forma en que adornamos nuestros espacios en estas festividades. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.